Dios bendiga a las mujeres ¿Qué sería de esta vida si todos fuéramos hombres? Esto sería un campo de nabos Paso de vivir como un chimpancé bonobo Heterosexual es mi acera Soy una fábrica de bebés que suspira por ellas Por cómo hablan, por cómo se maquillan y se pintan Por cómo juegan el papel de santas Esos labios que tienen Verlas y pensar en mis sueños eróticos me entretiene La carne es débil pero me pone duro Me entran mareos cuando veo agitándose un culo Dime si las has visto caminar De izquierda a derecha ponen los cuellos a girar Ya sé que son peligrosas Y es que yo tampoco soy de los que las regalan rosas Si tú quieres ser bisexual, me da igual Si tú quieres ser transexual, me da igual Si tú quieres ser homosexual, me da igual, me da igual, me da igual Soy heterosexual, 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 heterosexual Soy heterosexual, heterosexual, heterosexual Confieso que me pierden las mujeres, pero no es culpa mía, lo llevo en los genes Soy africano de Guinea Ecuatorial, un sub-Muandantú, un Coyen de Tribu Por cultura y tradición soy bigamo, soy de los que no son felices si no tienen más de dos Llámame 4x4, me gustan todas, soy como la muerte, yo no distingo las razas Latinas, chinas, negras, indias, blancas, en mi corazón cabéis todas No puedo destacar ninguna como favorita, se me hace agua la boca observar tanta belleza Me gustas tú y también ella, ¿te imaginas salir con unas gemelas? Pensaba que mis favoritas eran las negras, pero damn, ¿sabes lo que es una china? Si tú quieres ser bisexual, me da igual, si tú quieres ser transexual, me da igual Si tú quieres ser homosexual, me da igual, me da igual, me da igual Soy heterosexual, 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 heterosexual Soy heterosexual, heterosexual, heterosexual Hablo de chochos, hablo de tetas, hablo del roce entre tu culo y mi folla De lo que sientes cuando me la pones dura, cuando sientes el calor, un orgasmo cuánto te dura Hablo de chochos, yo hablo de tetas, yo hablo del roce entre tu culo y mi folla De lo que sientes cuando me la pones dura, cuando sientes el calor, un orgasmo cuánto te dura Si tú quieres ser bisexual, me da igual, si tú quieres ser transexual, me da igual Me da igual, me da igual, soy heterosexual, 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 heterosexual Soy heterosexual, heterosexual, heterosexual Day, day, day